Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde las Mercedes para poder evaluar todo lo que ha causado esta reconversión monetaria anunciada por el gobierno venezolano para este próximo lunes. Recordemos que le van a quitar 5 ceros a la moneda, pero aunado a esto también se van a aplicar una serie de medidas económicas como también pasar al precio de gasolina internacional, el costo de gasolina internacional a las personas que no tengan el carnet de la patria. Nosotros hemos hecho una evaluación y hemos recorrido distintas bombas de gasolina en Caracas, en la área metropolitana de Caracas y en casi todas hemos visto largas filas para poder echar combustible. Por ejemplo, en esta zona de las Mercedes hemos observado gran flujo vehicular. Inclusive, estábamos viendo como algunos miembros de Poli Baruta, la policía de Baruta, estaba tratando de ordenar el tráfico debido a la posición que tiene esta bomba de gasolina. Así la hemos observado prácticamente todas, largas filas para poder echar combustible. Y por supuesto, muchísimas incógnitas de las personas que también tratan de obtener un poco de combustible. Señor, ¿cómo se encuentra? Mucho gusto. Su nombre es... Señor Henry, estamos observando que hay largas filas de muchas bombas de gasolina, también mucha incertidumbre por parte de los venezolanos, sobre todo por eso del precio internacional que anunció el presidente Nicolás Maduro. ¿Cree que esto puede estar incrementando a las personas que vengan a echar combustible antes de saber cuánto va a estar la gasolina? Es evidente, señor, porque por lo menos en mi caso, y creo que es el de todos los venezolanos, no sabemos cuánto vale un litro de gasolina. Y aún eso, lo peor es que ni siquiera sabemos cómo lo vamos a pagar, porque yo no tengo en mi caso ni efectivo de los bolívares viejos, ni efectivo de los bolívares nuevos. Entonces, la incertidumbre es triple. No sabe uno el precio, ni con qué moneda la va a pagar, si con la vieja o con la nueva. Es una locura. Estos son los nerviosismos típicos de la desinformación y de lo que estamos viviendo en este país. ¿Ha tratado de ir a otras bombas de gasolina? Sí, todas están iguales. De hecho, yo estoy bajando hasta en todos los altos y es la misma locura. Y no solamente eso, tampoco hay puntos de venta. Para que siga avanzando, porque entendemos que estamos totalmente en vivo para BP y TV, nosotros vamos a intentar seguir hablando con el señor, pero también para colaborar con lo que está ocurriendo en este momento, que es una ola de la gente desesperada, también colas largas. Vamos a intentar de seguir avanzando para seguir esta entrevista. Seguimos hablando con usted, señor. Sí, bueno, lo que les comentaba, evidentemente esto es fruto del nerviosismo que hay en el país, porque la gasolina, que es un elemento vital para podernos mover, ahorita no sabemos cuánto cuesta. Y el lunes va a ser mucho peor, porque con la hiperinflación que vivimos, imagínate, ahora hay que pagar la gasolina, quién sabe qué precio. Y bueno, es básicamente eso, es una incertidumbre de todo lo que está pasando. Bueno, es parte de lo que nos indican los testimonios, que nos están indicando los ciudadanos, que hasta este momento siguen en estas bombas de gasolina, tratando de echar combustibles. Vemos exactamente cómo inclusive los bomberos están tratando de aplicar distintos mecanismos para poder ordenar las colas. Esta es una de varias que se encuentran en esta zona de la ciudad de Caracas, para tratar de observar cómo se encuentra esta situación. También podemos agregar, como parte del servicio público, que es la mensajería de texto de Móvilnet, en medio de todo lo que es esta reconversión monetaria, está informando que desde el 17 hasta el día 22 de este mes, el mes de agosto, puede presentar inconvenientes en la plataforma Móvilnet, en la telefonía celular del Estado, debido también a esta reconversión monetaria. Nosotros vamos a seguir observando acá también en las Mercedes, porque la Mercedes es un punto comercial de la capital venezolana. Esto es uno de los centros comerciales o de los puntos comerciales de Caracas. Así como esto, hay distintos puntos comerciales. Nosotros también hicimos recorrido por distintas zonas como las que estamos observando en este momento y vimos muchos locales cerrados. Acá estamos observando distintos locales cerrados que han cerrado desde el mediodía, según hemos consultado. Muchos de ellos, como dijimos, han cerrado desde el mediodía, debido a que todavía es un poco incierto exactamente hasta cómo se va a poder cobrar. Nosotros continuamos observando imágenes a través de las pantallas de BP y TV, de cómo se encuentran a esta hora totalmente en vivo las bombas de gasolina, también cómo es el comportamiento de la zona comercial o las distintas zonas comerciales de la ciudad de Caracas. Como indicamos, en la zona de las Mercedes, hemos observado muchos locales comerciales cerrados que no han podido probablemente abrir para poder brindar, debido a también esta incertidumbre, debido a que también el día de hoy se va a muchos de los puntos, también nos ha indicado que han presentado fallas y para que no caiga el dinero, el próximo lunes, día de la reconversión, muchos comercios han adoptado la medida de no trabajar desde el día de hoy. Y es por eso que también hemos observado distintos comercios sin ningún tipo de cierre, como le podemos indicar. Vamos a tratar nosotros de seguir tomando algún tipo de opinión de alguna de las personas que están acá, de ver si nos pueden responder. ¿Cómo se encuentra, señor? Disculpe que lo molestemos en este momento, pero quisiéramos saber también su opinión acerca de las bombas de gasolina, cómo lo está observando y cómo también está evaluando esta reconversión que viene para el próximo lunes. Bueno, desespero, como siempre, las personas se desesperan por momentos de cualquier tipo de cambio, pero normal. Usted lo ve normal, pero más allá de ello también lo que es la reconversión, hay muchos comercios que también están cerrados. ¿Usted cómo se está preparando para esta reconversión? También su opinión acerca de esta reconversión que viene para el próximo lunes, señor. Bueno, una opinión, un cambio que está haciendo el país por la cuestión de los ceros. Lo que tenemos que tener bien claro es que esto no va a durar lo que ellos piensan. Pues, de aquí a diciembre hay que volver otra vez de nuevo a cambiar el billete, el cono monetario, porque los ceros no van a volver a arropar. Siempre hay que... no hay una política de producción, del producto interno bruto. Lamentablemente estos ceros van a seguir caminando. Es así, señor. Para este fin de semana, usted está preparándose a quedarse en su hogar, a esperar a que todo cambie. ¿Qué es lo que tiene pesado el ciudadano? Aquí está la preparación, ¿ves? Así estoy preparándome. ¿Así se prepara el venezolano, señor? Así. Para este fin de semana. O sea, sacando dinero de donde uno puede, quizás para poder... Para poder saciar una evaluación inminente, pues. Pero lamentablemente... Esto lo veremos en otros meses. Hace poco sacaron esos billetes que nunca los vimos, los de 20, y ya están totalmente evaluados. Tienen un costo mayor que realmente la parte pecunaria, crematista, que representa. Muchísimas gracias, señor. Muy amable. Seguimos opcionando acá opiniones de los ciudadanos. La señora acaba de mostrar en pantalla parte del efectivo que tuvo que retirar para poder amandiar lo que va a ser este fin de semana de reconversión. Como hemos indicado, mucha confusión. También las personas están haciendo largas filas en las distintas bombas de gasolina para poder echar un poco de combustible en medio de esta situación. Vamos a ver si también podemos hablar con otros de los ciudadanos. Señora, disculpe. Estamos tratando de consultar a los ciudadanos por todo lo que se está viviendo. Estamos a punto de una reconversión. También estamos hablando de un precio de gasolina que la gente la desconoce. La situación, ¿cómo usted la está observando cuando se está hablando de que probablemente la semana que viene ya se esté pagando la gasolina a precio internacional? No, la verdad es que no tengo mucho conocimiento, mi amor. No tengo ni idea en cuánto va a quedar, pero lo que sí es que es una locura. Una locura total. ¿Cómo se está preparando para esta reconversión también, señora? Es el próximo... Esperando, esperando a ver qué pasa. ¿Este fin de semana va a quedarse en su casa? Porque también hay mucho... Seguro, es lo más seguro. ¿Cree que es lo más sano para los ciudadanos? Sí, es lo más sano. Estar en su casita y esperar a ver qué pasa. Cómo no. Muchísimas gracias. Esta señora nos está indicando que, bueno, que ellos prefieren esperar, que van a permanecer en sus casas para ver qué es lo que va a ocurrir en medio de esta reconversión. Lo que nosotros pudimos compartir con todos ustedes es parte de lo que podemos apreciar y compartir con ustedes de lo que se está viviendo en la ciudad de Caracas. Hacemos un recuento. Las colas están en prácticamente todo el sureste de la ciudad. También podemos observarla de igual manera, tanto en el este como en el este de la ciudad. Muchísimas personas tratando de echar combustibles para aprovechar todavía el precio barato, como se dice, de la gasolina venezolana, debido a que a partir de la semana que viene ya el presidente Nicolás Maduro ha anunciado un precio internacional para lo que va a ser el combustible. También hicimos recorrido por distintas áreas comerciales de la capital venezolana, tanto en el casco central como también en todo el bulevar de Sabana Grande, también en parte de las Mercedes y parte de la avenida Francisco de Miranda. Vimos gran número de comercios totalmente cerrados desde las horas del mediodía, sin ningún tipo de actividad comercial, debido a que indican que es un poco inestable hacer algún tipo de transacción en este momento. También han manifestado que durante el fin de semana van a mantenerse cerrados. De las personas que hemos consultado, también indica que van a permanecer en sus casas hasta que pase esta situación de la reconversión monetaria. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó? Para BPI TV, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Pogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXPORT. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Clan 2006 Norwez. Justo, New York. Nada Nordly. Gracias por ver el video.